¿Qué tal amigos bohemios? Bienvenidos a un nuevo video de Atlantermo. Estamos acá para charlar un poco acerca del empate que hubo el día de ayer domingo ante Colón. Partido que bueno, ahora vamos a desglosar sobre el acontecimiento. Pero bueno, hay muchas cosas para hablar porque el partido lo podemos analizar en cuanto a temperatura, en cuanto a rival, en cuanto a contexto del campeonato. Fue un partido durísimo en la segunda fecha, primera fecha de local. Así que creo que hay un montón de contexto para analizar el empate aburridísimo, vamos a decir, de ayer, 0 a 0. Así que bueno, pero antes de empezar a hablar, como siempre, vamos a saludar primero al señor Russo. ¿Cómo anda el tomador de mate? ¿Qué tal gente hinchada de Atlanta? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Atlantermo. Opino casi, la introducción la hiciste perfecto, así que sí, fue un partido donde bravo, bravo. Pero bueno, nada, seguí presentando y continuamos, arrancamos con el video. Dale, me das el pie para saludar al queridísimo Agus. ¿Cómo andás, Agus? Buenas, bien, bien, todo bien. Hola amigos. No, bien. O sea, tengo sensaciones, distintas sensaciones. Un poco como que me da bronca no haber ganado, bastante, porque siento que se podría haber ganado con muy poquito. No vamos a focalizar en una jugada o decir que fue por un hecho puntual, pero ponerle la de Budenser. Había de vuelta hoy y da bronca. Pero bueno, puede pasar. Yo creo que rescato el orden del equipo. Las ganas. Yo creo que jugaron muy metidos todos, desde que arrancó el partido hasta que terminó. Eso, sentí lo mismo con Almirante. Así que eso está bueno, para ir arrancando el campeonato con algo positivo. Déjame, así ya vamos a arrancar el video. Primero, hablar de que volvimos así, después de dos meses, casi cuatro meses y medio, a la querida Cancha. ¿Cómo lo vivimos? Sí, sí. ¿Ruso? Sí, fue algo, nada, esperado. Yo tenía una manija, encima que yo el último partido local no pude ir porque estaba trabajando el torneo anterior, así que, nada, estaba desesperado por ver la cancha. Yo no sé si lo votaron ustedes, pero yo sentí como un ambiente bastante lindo, un ambiente como que todos estábamos en la misma, todos estábamos manija, todos estábamos, no sé, con ilusión. Yo creo que gran parte del hincha de Atlanta está con ilusión, sacando la minoría, así que no, yo estoy contento de volver, fue lo mejor que me pudo pasar en este año. Mucha gente, aparte. Muchísima gente. Sí, 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 hablábamos eso también, bueno, antes en el grupo, en WhatsApp, que había bastante gente para hacer un primer partido sin conocer al equipo, obviamente también eso trae gente para que lo conozca, pero bueno, no tiene la confianza ganada todavía este equipo, y sin embargo se sintió mucho aliento durante todo el partido, mucha gente, en la muscular muy completa, en la platea también se notaba que había bastante gente. Me gustaría arrancar primero, más allá ahora vamos a entrar en cómo jugó el equipo y eso, pero cómo se puede medir un partido, que para los dos equipos no estoy echando la culpa solo a Atlanta, pero cómo se juega un partido con 41 grados a las 5 de la tarde, abajo del sol, que nosotros en la tribuna nos moríamos. Con esa manguerita, boludo, que menos presión de esa manguerita. Llegaba a los primeros dos escalones el agua después, o sea, si se prende fuego la tribuna arriba, te morís, porque no llega el agua. Muy tímida esa manguerita. Estaba muy jodida en la popular, en la cancha seguro, seguro. Se notaba igual que los jugadores estaban como cansados en su tiempo, en el sol. Sí, digo eso. Para mí es un puntazo, y ahora voy a fundamentar el porqué, pero es un puntazo porque, y otra cosa, Atlanta de local, los días así tiene que ser de local en muñecas, no tiene que ser de local en jumbo, porque ayer casi me muero, literalmente. Hoy me duele hasta la vida, así que, por favor, que el visitante venga y la pase como el orto y se coma todo el sol, no nosotros. Lo único que tengo para decir con ese tema, pero no, es un puntazo. Un puntazo, se nota a los jugadores, por más que estén entrenados, por más que estén bien físicamente, que el calor les afecta, y un montón. Creo que en el segundo tiempo pararon como tres veces a tomar agua. Entonces, hay que tener un poquito de conciencia con ese tema y con el horario, boludo. Ayer se ponen tarado. No puede ser tan por dudo. Ponelo a las seis y media, siete, que ya el sol no pega. Está bien, vas a tener calor, pero no te va a pegar el sol de lleno en la... Más que nada para los jugadores, allá vamos a montar más jugadores. Porque incluso al espectáculo arruiná, porque obviamente los jugadores están cansados, capaz no corren alguna, ¿entendés? La toma de decisión. No, y sabés que no sentí en ningún momento que un jugador no haya corrido por cansancio. Si no, esto es lo contrario. No, sí, sí, al contrario. Yo va a un parque. Silva, poné, no tuvo un excelente... Ahí está mi gato. Y nada, nada, decía que Silva no tuvo un partidazo como el otro día y entró bien. O sea, para mí jugó bien igual ayer. Pero no paré de correr, o sea, rescatando eso particularmente, no paré de correr. La defensa en general me gustó, me gustó mucho. Faltó un poco más, tal vez en el... No sé si en el medio, porque Requena para mí jugó un partidazo. Maxi González no tanto. Fue más parecido al Maxi González que ya vimos acá en Atlanta. Pero igual es verdad que cada tanto tiene buenos movimientos. No jugó tan mal, pero tampoco jugó como el otro día. Ah, sí, era para... Para mí no jugó mal igual, ¿eh? Para mí está probado. No, no, no. No entró como el segundo tiempo allá, pero sí, sí. Lo que pasa es que para mí se notó mucho... Acá ya nos podemos, si querés, hablar de lo que es el aspecto táctico. Se notó mucho que para mí falta un volante más en el medio. ¿Por qué? Sabemos que el equipo va a ser así, compacto, 4-4-2 fijo. Para mí muy ordenado fue ayer Atlanta. O sea, más allá de que... No, no, no. Yo a lo que voy es que el sistema en sí, lo que veo que falte, es un jugador en el medio, porque noto que la tienen los volantes, no sé qué, y faltan opciones de pase. Porque, ponele, Constantino y sus bieles, más o menos hacen la misma función. Son dos torres adelante, a aguantar la pelota, y bueno. Siento que... Yo lo que haría es sacar uno de los dos y meter un volante más en el medio para generar un poco más de juego. Es lo que yo veo. No sé cómo lo ven ustedes. Si quieren, Abus. Abus, sí, primero, después... Para mí, el jugador que yo pondría... Va, que hoy, de los que están disponibles hoy, ¿no? Porque está bien que Rueda podría jugar. Sí, de Lola también. Yo creo que me gustaría probar con Bizanz. Bizanz, o Ríos puede ser, pero Bizanz yo creo que se puede sumar más al medio. Podría jugar como, a ver, doble cinco y el adelante suelto entre el nueve y el doble cinco. Claro, es. Como cuando entró en San Martín el año pasado, que lo empató él, el partido. Él jugó ahí como medio suelto y juntó pases muchas veces. O sea, se lo notó como muy activo ahí. Y, nada, para mí podría jugar Bizanz y sus bieles, ponéle. O un Ríos y sus bieles. Yo te lo invito a Joaquito. Tengo mucha gana de verlo a Joaquito. Ayer para mí era un partido para... Ayer era un partido. Lo que pasa, amigo, que ahora hablando del T, en serio, tipo, primero voy a decirte esto y después quiero hablar mi opinión con respecto al equipo. Pero ayer yo sentí que, yo no sé si es Joaquito en Uruguay, porque me parece que sí, estuvo jugando más de doble cinco de cinco que... La concha de la verdad. Todos los días era el mismo. No, Dios, por favor, no. No, 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 no. Bueno, con respecto a lo que venía diciendo, gordo, de Joaquito Ochoa Jiménez, yo creo que estaba viendo... Le contamos a la gente que tuvimos un corte y me tengo que acordar lo que iba a decir, así que bueno, nada. Problemita técnico. Sí, yo siento que necesito chequear bien si venía jugando doble cinco en Uruguay, porque sé que dejó de jugar en su posición natural o su posición que venía jugando en Atlanta cuando se fue, pero si jugó siempre doble cinco y lo matás, si lo ponés más suelto en el medio, con dos por delante, ¿Se mató alguien? Con dos por las bandas. No, no sé. Alí me tiró un puertazo acá. Pero sí, yo lo quiero ver jugar. Yo lo quiero ver jugar a Joaco, obviamente. Para mí era ayer en un partido para darle la pelota a él y que él se encargue del juego. Me hubiese encantado. 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 Sí, sí. Y otro que me gustaría verlo es a Gavito Vega, porque hay muy buenas referencias de él y así que otra vez. Bueno, claro, Vega, Bizanz, Vega, Rueda podrían ser también. Sí, yo creo que hay jugadores que pueden dar. No es que nos faltan jugadores que generen un juego, sino que los tenemos. Pero bueno, a veces se prioriza otras cosas, y lo cual lo entiendo perfectamente. Y otra cosa, hoy leí un tuit en Atlantermo, que de hecho se los dije hoy. No me acuerdo si era Nico. Honestamente no me acuerdo si era Nico, pero no le quiero robar el tweet, pero creo que era él. Que decía, como lo que dice la bandera de Brasil, orden y progreso. El fútbol ya va a llegar. Y la cual, opino 100%, es así. Porque para mí, Atlanta, de atrás para adelante, de atrás más que nada está muy ordenado, con algunas falencias más que nada de evangelista que de Gizzi, porque Gizzi ayer marcó a Toledo y hizo 10 puntos, marcó a Toledo, una bestia. Evangelista me da seguridad. Defensiva, pero bueno, con los pies, medio que todavía le cuesta un poquito. Pero son cosas a pulir, no es que es un burro irrecuperable, como por ahí era Aguirre el año pasado. Pero bueno, nada. Después, eso, me siento que por ahí, después está mi pollo, que yo lo banqué, que debo decirlo, lo banqué, que firmó contrato en Atlanta. Lo banqué, mientras lo puteaban en Twitter, que venía de Santelmo, venía de Santelmo. Yo dije, este es mi 5, y lo sigo reafirmando. Lo sigo reafirmando. En mi 5, el mejor jugador de la cancha que tuvimos ayer. Lejos, eh. Ahora, el mejor 5 es de Requena. De que se fue por Vitaly. Dele, de Bolívar. No, Requena es 10 veces más que Bolívar. Y qué lindo tener al Turco de vuelta, y un 5 bueno también. Sí, 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 sí. Ayer lo de Requena fue un partidazo, lo de Galván, dejame decirlo también. Partidazo. Y la defensa es sólido, boludo, es sólido. Nos falta un poquito más de juego, pero tenemos jugadores, pero bueno, es eso. Eso, yo quería, antes de entrar en lo individual de cada jugador, les iba a preguntar eso. ¿Cómo ven al equipo en el sentido táctico? A mí, particularmente, no me gusta. No soy un fiel creyente del 4-4-2 sin ningún tipo de asociación, digamos. No sé, como la palabra que quieran. ¿Qué es el motivo de enlace? Claro, o sea, sí, los resultados. A ver, si estas dos fechas las vemos en cuanto a resultado, perfecto, ganaste uno y empataste con Colón. O sea... Que Colón tampoco, Colón tampoco que vino a jugar. Vino a hace tiempo y al empate, raro, a otra cosa. Jiménez, boludo, lo tocas a gol y lo tocas a Prediger y era falta para ellos. Obvio, pero lo hablábamos en la cancha, se notaba una diferencia física y un segundo con la pelota que se notaba. Entonces, digo, es un buen punto. Se podría haber ganado, sí, como también se podría haber perdido, porque también tuvo las suyas Colón, sacó dos o tres galvan. Por eso digo, en cuanto a resultado, perfecto. En cuanto a juego, yo creo que todavía no se vio nada. Sin criticar, no estoy diciendo que por eso, bando fecha. No, no, yo obviamente no estoy, lo digo en forma de crítica constructiva. Es que falta algo ahí, falta de juego, falta un juego que genere. Porque está bien, yo entiendo, para defender está clarísimo. O sea, está todo muy claro. Lo que pasa cuando tenemos la pelota es siempre intentar algo medio distinto porque no hay como una manera todavía de la cual el equipo sabe cómo arrancar y cómo atacar y cómo terminar. Es como que no, no hay nadie que le lleve la pelota a los... No, no, termina, termina, tranquilo. No, 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 que no hay nadie que le lleve la pelota a los dos nueves, o sí, pero uno por afuera y cuando tira el centro y no la aprovechan, ya está, se diluye la jugada y listo. Es como que no... Yo lo que probaría a poner en los últimos 30 minutos es sacar uno de los nueves, que de hecho también coincidamos con Dante, sacar uno de los nueves, ponerlo, saco. Está bien, no querés sacar a sus bieles, bueno, sacame a Contantino. Yo no lo saco ni en pedo a Contantino, pero no me importa. Sacame a Constantino y poneme a un volante más y jugame 4-2-3-1. Exactamente. Eso es lo que estoy pidiendo para mí. Bueno, en los últimos 30, si el partido está muy cerrado, por lo menos va a tener un poco más la pelota, o sacar un poquito más de velocidad en el juego. Porque la velocidad por los costados, Marinucci jugó bien, ayer Río entró, pero excelente también. Así que eso es lo que nos estaríamos faltando, ese jugador que esté ahí en el medio. Va a jugar Bodenser igual el domingo, ponele. Para mí entra Bodenser y sale Contantino, me imagino. Y después, para mí, va a respetar este doble 5 que hizo, y va a dejar a Dramicino a la derecha. Porque Dramicino a la derecha le da como algo más de juego al equipo, porque si lo tenés muy metido adentro en el medio, se limita un poco ahí. Para mí Dramicino no es lo que juegue de arquero, si quiere. A mí Dramicino tiene que ser Tilari, con la de Capitán, es corta. Dramicino tiene que jugar siempre. Ahora, si querés, hablando de Dramicino, no uno a uno, pero podemos hablar de quiénes nos parecieron poner los puntos altos y capaz los puntos más bajos. Para mí, punto alto, que ya me compró, es el arquero Galván. Ya me compró, ya está. Con la pelota que saca, la primer pelota del partido con los pies. La que saca arriba. Y después hay un centro cerrado que pica y se le mete, y la saca con el pie, creo también. No, que la toca, la toca el jugador del 17, creo que era de ellos. No me acuerdo, bueno, la toca uno de ellos y reflejo, amigo, increíble. Sí. Después, Dilan, también. Ayer para mí fue un partidazo. Aparte, tiene presencia, es un toro. No, amigo. En un momento saca una tijera en el área. Medio como una chilena apareció. De la nada, o sea, en un centro. De verdad, sí. Atrás. Y el tipo... Y el Camisino también tuvo una chilena. El Camisino tiene una chilena. También tiene una chilena. Hermosa, boludo. No, te metes, te llega a meter una piña, Dilan. Sí, sí. Que noquea. No, 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 no. Es una ruina. Mirá que Toledo era inmenso, se notaba que era grandote. Pero Jisi... Se lo dije a Nahue cuando entró. Apenas entró. ¿Quién es el 9-S? Le digo, y me dice, es Toledo. Ah, con razón, boludo. Era... Y le dije, pará. Pero mirá lo que es Jisi. Justo pasaba por el lado de Jisi, boludo. Después otro punto alto. Requena. Bueno, obvio. No, Requena recuperó mucho pelota. El Pulpo-Requena. El Pulpo-Requena. Está en todos lados. Es muy bueno, en serio. Es bueno, es bueno, es bueno. Es bueno, en serio. No, no, no. Es bueno, en serio. Yo creo que Turco-Requena puede ser un doble 5 lindo. El Turco y el Pulpo. Ahí está. Ahí los tenés. Y porque yo creo que el Turco es mejor que Maxi González. ¿Estás de acuerdo, no, antes? No, mejor que Maxi González. El único es Toni Kroos. El único rescatable. No, bueno, no. Está bien. ¿Está bien? Está bien. Si no viene Toni Kroos, que juegue Maxi. Nah, igual, bueno. Maxi González para Turco. Ah, no, hablando en serio, a ver, obvio. No sé si mejor, pero bueno, tiene, eso es un buen jugador. Lo que sí siento, si llega a jugar Previtali con Requena, es que va a ser más tosco el mediocampo todavía, porque son los dos de más tintes, no sé si defensivos. No, el Turco con el pie, bueno, el Turco con el pie era bueno. Es más lento, Maxi, bueno. O sea, no sé, es más grandote. Pero a Maxi lo veo en tres cuartos de cancha capaz un poco más suelto que Previtali, ponele. Para mí Previtali y Requena son los dos de cortar y distribuir. Yo creo que con el buen toque que tienen, perdón, con el buen toque que tienen el Turco y Requena podría ser un buen equipo, porque el toque pueden distribuir, o sea, el toque ya tiene un buen pase. Eso, tío. Maxi es un poco, es un poco mucho frío a veces, perdón, por decirlo así. Dejame decir algo mientras bardean a mi jugador. Yo lo banco igual a Maxi, no hay que no. Yo lo banco, no quiero. Que comente la gente qué le gustaría a ustedes, qué formación, si concuerdan, si no concuerdan y que dejen me gusta. Hablando de la gente, ayer hay un pibe, un pibito, no sé cuántos años voy a tener. Te interrumpí y seguí, amigo. No, es que no quería cambiar el tema, pero dale, dale, seguí. Era nada más que... Es un paréntesis, te acuerdo de su paréntesis. Ayer un pibe estábamos, yo estaba medio bodeguín, por así decirlo, y vino un pibe y cayó de la nada, dijo, Atlantatermo, Atlantatermo, amigo, te amo. Eso es lo más grande que hay, difícil detallar. Nos saludó el 3. Fenómeno, fenómeno, fenómeno. Y gracias a todos los que nos salvaron, obviamente. Y Claudito, que es el número 1, lejos. Claudio es lo más grande que tenemos, lejos. Bueno, cerramos el paréntesis, comenten, dejen me gusta, porque siempre nos olvidamos de decirlo. Así que ahora sí, suscríbanse, bueno, todo lo que ya saben. Y bueno, si quieren seguir criticando a mi jugador favorito, sigan. No, 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 para mí es un buen favorito. Era un chiste lo que dije para que no quede. Sí, lo siento. Una facha, una facha. No, es el jugador más lindo que pasó por Atlantá. Lejos. Estoy vivo yo, no, es una cosa de luz. Lejos. Encima, el CM ya lo usa para todo, viste, ya lo puede ser. Sí, 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 full modelo, full modelo. Varias fotos. Está bien, Banco, hay que aprovecharla, es como Beckham en el Real Madrid, es así. Fue por Marquez y papá. Sí, además juega como Beckham. Bueno, Beckham, la mente de 7 es mi ídolo de chico, no hay, no hay ninguno como ahí, pero bueno, importa. Pero bueno, después puntos bajos, no sé, o sea, no hubo algo bajo. Para mí a Rosales todavía le falta un poquito más, un poquito. Sí, pero ayer no sentí que haya... Para mí cumplió. Desentonado, claro. Para mí cumplió, 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 cumplió. Ya que yo lo critiqué el primer tiempo. Decirlo, decirlo. El primer tiempo de Almirante. Otra vez. Me parece siempre lo mismo. Es que llega al mismo tiempo, güey. Dale, dale, andamos. El primer tiempo de Almirante lo critiqué demasiado, pero ayer cumplió, cumplió mucho. Pero bueno, claramente va a jugar Cementito. Sí, para mí sí. No iba a decir eso. Iba a decir eso, que para mí Flores cuando vuelva... Sí, obvio. Tiene que jugar. Flores tiene que jugar. Eso sí, eso no. Sí. Después, hablando de Colón, Prediger es una locura, boludo. Sí. Se nota mucho la diferencia. Ya da un pase corto y ya, no sé, la forma que da el pase es como que decís, es distinto. Ahora, ahora, lo de Jiménez, lo de Pablo Jiménez, ayer era así, ¿eh? El arbitraje. Falta para Colón. Dale, Juanita. Todo jugó para Colón. Todo, todo, todo. Pero no hubo una jugada puntual que decís, nos cagaran. No, no es que nos cagaran. Toda la vida es en Colón. No es que estoy diciendo, che, nos cagaron. Acá hay un gol, y si había un gol, íbamos a decir que nos cagaron. Pero no hubo un gol porque ellos tampoco definieron bien. Hubo una igual que no nos cobra. Vamos a ser buenos también. Una que quiere pivotear el de Colón. Quiere rechazarnos ese ejercicio evangelista y le pega una patada. Ah, no fuera. Ah, bueno, pero hubo una. ¿Sabés cuál me pareció más dudable? Y te lo dije ayer. El cruce evangelista en la cancha del Mirante. Cuando ataja al arquero. Bueno, hay un cruce que para mí, yo siento que esa es más dudable que la que vos me estabas nombrando. La del penal que se quejaron las de Mirante. Exactamente. Esa me parece hasta dudable. Para mí no es penal, yo no lo cobro. Pero esa es más dudable que la de ayer. No, la de ayer no era penal, ¿eh? No, no, ya sé, pero era algo así. Hubo una en el lateral que allí sí le cobran. Con no sé quién de ellos, creo que el once, no me acuerdo cuál. Uh, sí. En los bancos. Del lado de los bancos, sí. Pero bueno. Bueno, cobraba ese tipo de faltas, ¿viste? Como si... Las divididas eran como si algo problema encima. Como si el local fuera Colón, digo, y... Sí, sí, sí. Pero igual no. No me parece que era el cuatro de ellos. ¿Cómo fue algo tan grave? ¿Alguno sabe el parte médico del cuatro de ellos? No. No, no. ¿Viste qué hecho? Para mí se golpeó... Ah, ¿muscular? Para mí se golpeó... Sí, se agarró como... Ah, se agarró. Puede ser igual. Sí, sí, sí. Ahora igual nos fijamos. Para ver que quedó medio tololo entre el calor y el... No creo que esté bien. Sí, se cayó como el fierro ese, pero... Sí, a mí se agarró el fierro. Puede ser, puede ser. Sí. Pero bueno, no sé. Pero bueno, algo más acerca del partido. En general, en general estuvimos bien, en general estuvimos sólidos. Es un punto, la verdad que más que rescatable. Está bien que era de local, pero es el cuco de ustedes, la gente de Twitter, el cuco de ustedes era Colón. Yo dije, no tenía nada desde el primer momento. No, es el equipo con más presupuesto. Con más presupuesto, exacto. Es el más caro de todos, de toda la categoría. Y encima, nosotros somos el segundo y nos saca el doble. Nos arrancamos ganando de visitantes. Empatamos de local con el demás presupuesto. Me parece que es un buen arranque. No por empatar, pero los 4 de 6 puntos. Para mí, en cuanto a resultado, excelente. Pero bueno, en juego todavía siento que falta pulir demasiado algunas cosas. Lo mismo. Es una crítica constructiva. No estoy diciendo que se tiene que cambiar todo, se tiene que ir el técnico. No, estoy diciendo que hay que, para mí, mejorar un poco ciertas cosas. No, sigo completamente de acuerdo. Pero yo creo que, no sé si ciertas cosas, sino que lo que nos falta es juego. O sea, nos falta es uno en el medio que agarre la pelota y empiece. Taca, taca, taca. Nada más, es lo único. Pero bueno. Y que le llegue la pelota a los 9, nada más, que tenemos dos bestias. Pero después nada más. Después nada más. Contra Tim y Subiel estuvieron muy bien. El trabajo sucio que hacen esos dos. Y eso que yo siempre soy partidario de que el trabajo sucio me encante. Los 9, de hecho, me pasaba con Mazola. Pero son muy diferentes. Los tipos son buenos en serio. Comparar, me he pasado la termiada que hacía con Mazola. Pero, eh... ¿Qué, amigo? ¿Qué es eso? A ver. ¿Qué es eso? Ojo, ojo. Uf, amigo. Mirá que tiene poco potencias, ¿eh? Acaba de caer la pelota de Budenser, boludo. Me acaba de caer. Ah, bueno. No puede pasar. Le podía pasar. Le podía pasar. Eso que estoy lejos, ¿eh? Del León. Mirá. Por lo menos cayó. Por lo menos cayó. Cayó, boludo. Lo tengo que decir ahora. No, la tengo que devolver, ¿no? No, no, me la quedo. No, ya está, ya está. Me la quedo, me la quedo. Volvió, volvió. Volvió. Bueno, si entraba esa... No, amigo. Te hubiese sido otra cosa. Pero, bueno, no puede pasar, amigo. No la agarró bien. Quiso cortar fiambre y, bueno, llegó la máquina. ¿Qué, qué, qué, qué? El verdadero corta fiambre, diría Marquito Giles. Nada, eso. No, yo también. Estamos bien. Estamos bien. Atlanta está sólido. Está sólido. Vamos nosotros. Vamos nosotros. Re contra el Atlanta. Amigo, ayer la gente excelente también. Y a poquito, a poquito, a poquito. Faltan. Hoy escuché una entrevista a un arquero, al arquero Alvois. Y la verdad que muy bien lo que dice, boludo. Porque le preguntaron cómo te ves. Y ahora no sé, le dijo. Recién en la fecha 20 vamos a ver para qué estamos. Lo cual tiene razón, boludo. Dando fecha. Y no podés sacar deducción de nada. Hasta la fecha 15, de 15 a la 20. Para decir, no, no, no. Entonces, tranquilo. Paciencia. Mientras no perdamos puntos, paciencia. Tranquilo. Para mí los empates sirven si la próxima fecha ganás. Ahí sirve. Y Marito, ponete la gorra. Porque ayer no te la pusiste. Tienes que respetar todo, Marito. La visera. La visera. Nunca gorra, tal cual. Bien. Ya las bans puestas no se lo tenía. No lo vi. Hay que chequearlo. Pero bueno, no se perdió. Y no nos metieron goles. Un dato que tengo yo es que no nos van a meter un gol nunca más. Me cae risa. No, pero es poste, igual. No hay chance. No hay manera. Encima está Axel Posa, que todavía no debutó. No debutó. Para mí iba a jugar. Ah, pará. Me estoy liando. Herrera. Y Herrera entró bien, creo. O sea, entró bien. A la altura. A la altura y... Muy bien. Pero bueno, bien. Che, para cerrar, sí. Dejá de mandarle un saludo a Mati Klaas, que le pregunté qué había pasado. Me dijo que lo operaron de un tumor. Estaba internado. Salió todo bien. Me dijo que fue media jodida la operación. Pero salió todo perfecto. Así que le mandamos un saludo y pronta recuperación. Me había llamado la atención porque los jugadores habían tenido la bandera, ¿viste? Entonces... Ah, sí. Le mandamos un saludo gigante, un fiel le mandamos. Y bueno, no sé. ¿Algo más quieren cerrar? ¿Nos vamos a Córdoba o no? Vamos a ver si se arma. No puedo. Si no hay ruso, se queda haciendo el... El minuto pronto. Claro, el minuto pronto. Claro, el minuto pronto. Yo los lunes no puedo operar el día de los lunes. Así que no voy a ir. Dejá de mandar un saludo a toda la gente que nos saludó ayer, a toda la gente que nos reconoció. Y nada, aguanta Atlanta, todo el día. Aguanta Atlanta. Bueno, gente. Nos estaremos viendo en el próximo video. Esta semana sale anécdota, sí o sí. Así que en estos días tenáte esto que sale. Y bueno, nos veremos si no vamos a Córdoba. Vamos a hacer un vivo después de estudiante, seguro. Sí, sí, sí. Así que nos veremos cuando nos veamos. Abrazo. Podemos hacer un estudio antes de Córdoba. También, sí. Podemos ser antes, sí. Nos vamos a ver. Ahora de la escuela hablamos. Nos vamos a ver la próxima. Así que un abrazo. Chao Ruso. Chao Auz. Avántate. Chao amigo. Monta Atlanta. Nos vemos. Ay, no. Aparte me he quedado, boludo. La puta madre. No es porque... Y cuando la gente que mientras yo sigo grabando, en realidad que no veo que ellos no me ven a mí. ¿Aca? Hola. ¿Estoy? Sí, sí. Yo te explico. Estás con D-Late en la cámara, pero... Ahora me pasa que no veo a... Antes no te vi a vos, ahora no veo a Auz. Ahí está, Auz. Ahí volvió. Ahora, a Auz. ¿Vos a Uloves? Espera. Estamos ahí, son vivo ahora. Ahí volvió. En aire. En aire. Es el que ya lo olvides, si te ha quedado con los chatbondes. Sí, no lo ves. Bueno. Gracias, Auz. 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 Gracias, Auz.